gente acá estoy con el gran luigi y acá estoy con julio estamos contentos hemos falado más de casi 40 minutos 40 minutos por ahí y hablando acerca de la estrada porque yo tengo que tomar mis precauciones en estrada él falou mucho mucho falou vino también otro motorista que ya fue embora él ellos son profesionales muy profesionales de estrada más yo gusto de 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 el gusto su consellio né más yo gusto más tu consellio porque muy es muy longe y vale mucho mucho y es una palabra muy cierta que que concedió me faló hoy toma cuidado de nuevo usted tiene muchos años en estrada conoce conoce en brasil como la palma es humano y que que concedió me da mi toma cuidado eh toma cuidado eh toma cuidado como toma cuidado cuidado dobra gente se entiende que no está dando risada 33 minutos de vídeo vídeo ele falou no vídeo toma cuidado de nuevo él me fala a mí mira cuando vayas atrás y ves a alguien que está balanceando sale ahí sale ahí porque él va a batir con vosé o pasa pasa liga liga luz desliga y yo a él pregunta y a mí que me recomienda a mí me recomienda a mí como como tratas tomá cuidado se va a mirar bien gente, mucho obrigado este consejo yo tomo para mi yo siempre falo con los motoristas porque este es un carro muy menor y muy lento yo tengo que respetar pero usted me ayuda tu consejo, lo voy a llevar toda la vida voy a llevar a la tumba toma cuidado voy a poner Luis se esforzaba dándome cátedra que esto acontece y viro para mi hermano me resumió tome cuidado cuando vaya a la estrada y pronto cuando comenzó el video, lo que usted dijo que iba a hacer cuando comenzó el video toma cuidado y yo le dije, voy a hacer un video y le dijo, voy a poner perfume no es un sentido